Según datos de Pedro López, presidente de la Asociación Nicaragüense de Vegetales, el sector avisora encarecimiento de la cebolla en mercados nacionales en los próximos días. Bueno, debido al problema climático de los dos huracanes que pasaron por Nicaragua y los problemas climáticos que hubo, la llovedera, la cebolla se afectó en más del 80% a nivel nacional. Las producciones que hubieron, que fue un 20%, tal vez un 20%, el 18% que salió, ya terminó su periodo de cosecha, que era la cebolla de primera. Ahorita lo que viene es una carencia de nuevo. La cebolla empezó a trepar a raíz del día lunes, los precios se empiezan a disparar, cada día está trepando. El encarecimiento de la cebolla había llegado con la cosecha nacional, había bajado hasta 1.600, 1.800, esto, Córdoba del Quintal, se comercializaba a 2.000 córdoba, 1.800 en los mercados. El día de hoy, ya en el campo, amaneció a 2.000 córdoba, significa que ya en los mercados va a amanecer a 2.200, 2.400, y apenas estamos empezando una escasez. Y todavía no estamos en el lobo del huracán, como decimos nosotros, todavía está empezando un mes de escasez que va a haber, que puede ser que la soya rebase los precios de los 3.000 córdoba. Este sector pide al gobierno facilite ingreso de este producto importado para compensar la escasez. Solamente que el gobierno deje libre la importación de este producto, puede realmente menorar los precios. Pero si hay poca cantidad en los mercados, los precios tienen que ser altos. Si hay abundancia, los precios tienen que ser bajos. Bueno, en años anteriores, esto es un fenómeno que se está dando en el país, que ya que años anteriores la importación ha terminado en noviembre, no se vuelve a importar, el país se abastece por sí mismo, pero este año, debido a las situaciones que se dio a fines de año, las cosechas no fueron buenas, entonces va a haber todo este año, va a ser un año de escasez. Lo más lógico es que el gobierno deje libre la importación, para que los productos realmente bajen en los mercados de precios, que hay un poco más de abundancia, si puedan bajar los precios, ya que todo el año va a ser un año de escasez. También le digo, hay productos de impuerto desde el 10 de diciembre que no los han dejado entrar, también no sabemos por qué todavía. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.